Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kauna Games, hoy les traigo Rumbo, el juego de terror del robot de limpieza asesino, Rumbo First Blood, así se llama el juego Y quien no ha pensado alguna vez que estos robots que van por ahí así, por la casa, traman algo, yo tengo uno en mi casa y sí, limpia y todo, pero es como, no sé, un animalillo, a veces se mueve así como raro ¿Soy el único que lo ve raro? ¿O ustedes también lo han pensado alguna vez? Pues se ve que no, que no soy el único que piensa que esos robotillos son extraños porque alguien decidió hacer un juego en el que el Rumba, que aquí lo llaman Rumbo, planea matar a los dueños de la casa, así que vamos a jugar y a ver que tal está Ah O sea que el Rumbo no mata a la familia de la casa El Rumbo mata A unos ladrones que están intentando entrar, es como una especie de perro Una especie de perro guardián, o sea que es bueno el Rumbo, yo pensé que era un robot super malo Hack mode O sea el robot puede hackear, puede hacer ruido para que venga, para traerlo ¡Ey! Vale, es una mujer ladrona ¡Ey! Voy a limpiar las huellas ¡Ah tío! ¡Ey! ¡Hole! Vale, se supone que puedo agarrar cosas, supongo Vale, veo un cuchillo en la cocina Puedo absorber el cuchillo ¿Puedo saquear cosas como esta? ¡Ah! ¡Mujere perro! Vale, puedo explotar Puedo explotar Puedo explotar algunas cosas Ahora puedo pasarle por encima Creo que no le quité toda la vida Vale, no puedes Que yo sepa no puedes matarlo pasándole por encima ¿Se puede sacar algo aquí? No Eh, me estoy quedando sin batería o algo así Eh, ¿qué pasa? ¿Me quedé sin batería? Por algún motivo no me puedo mover y está triste Yo quería traerlo hacia este jabón Se están llevando nuestras cosas Voy a reintentarlo Bueno, vamos a reintentar Veo por aquí Una pastilla de jabón Que seguramente Puedo usar Ven aquí perro ¿Dónde está? No, no, ¿por qué? Ah, ¿cómo que se queda atascado? A ver, venga Cuando pases por debajo ¿Ya está debajo? Dale Junto en la cabeza Muy bien ¿Qué más puedo hacer? Vale, aquí hay más cosas Aquí estaba lo otro En cuanto pase por ahí Ah, no, no, no No, no, no Cosas que puedo usar Hay algo que puedo usar en la cocina Vale, estoy tocando la sirena ¿Para qué? Ahora No sé para qué es el cuchillo No sé para qué es el cuchillo Vale, no debe ser difícil matarlo ¿Por qué me atacan? ¿Qué tipo de ladrones ven un rumba? A lo mejor lo que quieren es robarlo también ¿Vos limpiar la fraca? ¿Qué? No 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 Yo lo reventé Creo que está muerto Pues sí ¿Cómo? Sí, tengo un minuto para limpiar Todos los destrozos que hice Ok No creo que pueda limpiar Todas estas mierdas Tío, me gusta la idea del juego Me gusta Es una Lo de la rumba asesina y tal Está muy bien Es una idea original Y las mecánicas Están malos Miren, creo que sería una buena idea Mientras vamos a intentar matar a esta peña Ir limpiando Porque ahora solo me quedan 24 segundos Y no es suficiente Saben, para que fuera suficiente Tendría que limpiar todo esto antes de matar a los ladrones que hubieron en la casa Que deduzco que habrá más de uno en la siguiente partida Nivel 1 completado Intrusos neutralizados Uno de uno Objetos salvados Uno de uno ¿Cómo traduzco esto? Puntería para las trampas de un 86% Quiere decir como el nivel de acierto con las trampas que usaste El 14% restante las fallé Y limpié un 59% Por lo tanto me dieron un nivel B Casi mejor que sea Una rumba que se carga a ladrones ¿Verdad? Porque así No deja de ser una rumba simpática Toma perro Voy a limpiar un poco por aquí Pero me voy a pirar No Ahora No 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 sé muy bien qué pasaría con el cuchillo Mierda Hay dos ¿Crees que se descarga la batería? Sí La batería se descarga Vale Vale El tapo solo sirve como para atraerlo Creo que me estoy quedando sin batería Por la batería es lo verde ¿Y qué es lo rojo? Ah Lo rojo es el nivel de furia Bueno Que te den perro Ah Tío Hostia Mierda Pero que clase de poder tiene esta rumba Tiene un super poder ¿No? Porque Mi rumba creo que no está conectada A esas A todo A las ventanas Ventanas explosivas Ve maldito asqueroso ¿Dónde está? Quería atraparlo en la chimenea Vale A ver si me sale bien Me salió fatal Ah vale Las tres barras verdes son como la vida Vale No la batería Bueno La batería también puede No, no murió No murió Me gustan las mecánicas del juego Están bastante bien Cosas que puedo usar Sí señor Ya estás muerto O sea Lo que hace la rumba es Cuando está el tío muerto en el suelo Lo absorbe Y lo desmiembra Le quita los brazos Le quita las piernas Y mire que feliz se pone la rumbilla Está guapo el juego ¿Qué les parece? Creo que como mínimo está original ¿No? No sé si va a ser Gotty de Gotty Probablemente no Pero me parece un juego que está chachi Y qué divertido sobre todo Eso es importante Es original y divertido Eso ya es más de lo que se puede decir De otros muchos juegos Ven, está en la carga y juega El personaje principal es simpático Lo que siempre les digo Que los personajes tienen que ser una bestia entre kawaii y terroríficos Este simpático es fácilmente Es fácil que te encariñes con él Y que quieras un peluche del rumbo asesino o algo así No sé, me parece muy buena idea Y muy buen planteamiento Supongo que el resto de misiones van a ser parecidas Pero cada vez con más ladrones Y quizás en el futuro con más niveles Que no sean solo la casa O que cambie No lo sé Voy a dejar el video de hoy por aquí Quiero que me pongan en los comentarios Qué les pareció Rumbo Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video de hoy les haya gustado Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!